Aquí no sé lo que queda de Ruperto Pesto, un hombre que ha dedicado toda su vida al cuidado de ese particular chico llamado Mogi. La historia de hoy es difícil de creer, ya que se trata de la vez en que el niño fue acosado por una mujer. Es cierto, es cierto. Es tan cierto que todo se inició en su escuela y tuvo como protagonista a su maestra de tercer grado. Es más, recuerdo que... Bueno chicos, eso fue todo por hoy. ¡Chau, chau! ¡Pos, vos! ¡Pos no te vayas Mogi, quiero hablarte! ¿Hice algo malo? No, 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 nada que ver. Quiero decirte algo, pero no se lo puedes contar a nadie. ¿Sabes guardar secretos? Por supuesto, hay cosas que me contaron y que yo nunca se las dije a nadie. Porque son muy personales. Claro, como cuando Ruperto me pidió que no le dijera a nadie que tiene un solo huevo. Bueno, eso no me importa. Yo también te quiero decir un secreto como Ruperto. ¿Usted también tiene un solo huevo? No, Mogi. Lo que te quiero decir es que me pareces atractivo. ¡Mire una mosca! Mogi, te estoy hablando de algo muy importante. Y yo también, mire qué cacho de mosca. Bueno, te lo voy a repetir porque evidentemente no me prestaste atención. Me pareces muy lindo y quiero que seamos novios. ¡No lo puedo creer! Bueno, es lo que siento. ¡La mosca se dirige hacia el pizarrón! ¡Me di un beso! Es la única manera de que entiendas que te quiero. Usted es mi maestra y yo estoy en tercer grado. No podemos ser novios. Hay mucha diferencia. Eh, Mogi, ya sé que estás en tercer grado, pero tenemos la misma edad. ¿Usted tiene veinticinco? Ah, no. Me llevas dos años. Chao, me voy. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Tengo que seguir la mosca. Se fue para el patio. Cuando llegó a casa, Mogi ni siquiera me mencionó lo ocurrido con su maestra. No porque tuviera pudor, sino porque ya ni se acordaba de lo que había pasado. Ahora, señorita, la conocí el otro día cuando vino a casa. Su presencia me extrañó. No, pero no me imaginaba ni por asomo lo que estaba intentando hacer. Recuerdo que cuando abrí la puerta... Oh, señorita, pase, pase. ¿A qué llevo su visita? Estoy preocupada por Mogi. Tiene malas notas, pero sé que pude mejorar. ¿Y cómo? Con mi ayuda. Para eso vine a darles clases particulares, gratuitamente. Pero, muchísimas gracias. Mogi está allá mirando los dibujitos. Cualquier inconveniente, llámeme, ¿sí? Muchas gracias. Ah. Y no compadezco por la falta de su testículo. ¿Eh? Ah, claro, Mogi. Bueno, me voy con el niño. Hola, Mogi. Hola. Mirá, vine porque estuve toda la noche pensando en vos. Quiero repetir el beso de ayer. Ruperto, la maestra me está acosando. Mogi, es la última vez que trataré asqueroso a tu maestra, ¿escuchaste? ¡Váyase! Pará, Mogi, pará. Yo creo que lo nuestro puede funcionar. Los dos nos agradamos y seguramente cuando nos conozcamos mejor nos vamos a dar cuenta que tenemos los mismos gustos. ¿A usted también le gusta al andar las medias de Ruperto? Eh, no, no. Pero podría probar. ¿Quiere que traiga un par? No, Mogi, mejor sigamos charlando. No quiero, me voy a mi pieza. Chao. La actitud de Mogi era inexplicable, sobre todo teniendo en cuenta que la maestra no estaba nada mal. A esa altura yo todavía no sabía nada, pero estaba a punto de enterarme. Sucedió cuando fui a la habitación del niño y los encontré en una posición un tanto comprometedora. Además, I remember que... ¡Déjeme ver los dibujitos! Dale, Mogi. ¿No te gusta lo que estoy haciendo? Señorita maestra, Mogi, ¿me pueden explicar qué pasa acá? No, 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 no. No lo reté al niño, señor Ruperto. Lo que ocurre es que me siento terriblemente atraída por Mogi y he intentado tener algo con él. Pero el niño no quiere saber nada conmigo. ¿En serio? Sí. Déjeme hablar con el chico que yo lo arreglo. Mogi. ¿Qué? ¿No te diste cuenta la belleza que quiere salir con vos? ¡No me gusta! Dale, Mogi, la única oportunidad que vas a tener en tu vida, decirle algo que la deje pasmada, matar. Bueno, maestra. Sí, Mogi. A Ruperto le falta un huevo. Ya me lo dijiste, Mogi. No, no te entiendo, Mogi, no te entiendo. ¿La viste bien? ¡Sí, no me gusta! Por favor, mirá la mejor, ni siquiera te atraen esos ojos, sus vueltas figuras, sus pechos exuberantes, esa cola. Andá a jugar, Mogi. ¿Qué? Andá a jugar, Mogi. ¡No tengo ganas! Bueno, antes de irse andá a comprarle algo del kiosco. Tomá, acá tenés 200 pesos y no vuelvas hasta mañana. Bueno, chao. Debo reconocer que aquella relación sexual no fue todo lo buena que yo esperaba. La maestra seguía obsesionada con Mogi y por eso no tuve más remedio que ponerme la gorra con él y separa que sexiste. Pero bueno, por lo menos aquella fue otra de las pocas historias que terminó relativamente bien. Igual, tengo unas cuantas chanchadas más, pero se las cuento en unos días cuando nos volvamos a encontrar aquí en la... Mogi Aventura.